Buenas noches respetable público maracaibero, público venezolano, público del mundo entero Nosotros los tropicales les venimos a cantar, en esta noche de fiesta música de navidad Cantamos chaitas merengues, con sabor tradicional Cantares de navidad, la música nacional Cantamos chaitas merengues, con sabor tradicional Cantares de navidad, la música nacional Es el sentir muy sincero del pueblo venezolano Querer a los extranjeros como amigos, como hermanos También es nuestro deseo, lo digo de corazón Que se sientan en mi patria como en su propia nación Cantamos chaitas merengues, con sabor tradicional Cantares de navidad, la música nacional Cantamos chaitas merengues, con sabor tradicional Cantares de navidad, la música nacional Cantares de navidad, la música nacional Que nunca nos desampare, que nos dé su bendición Y a nuestra Santa Chinita, Virgen de Chiquinquira Desde el cielo nos proteja con su infinita bondad Cantamos gaitas, merengues, con sabor tradicional Cantares de Navidad, la música nacional Cantamos gaitas, merengues, con sabor tradicional Cantares de Navidad, la música nacional